Nunca entenderé que hago con mi vida, jamás, jamás Buenos días ¿Por qué estoy rejeando de buena mañana? Bueno Os lo voy a enseñar, o no, o sí Mis nuevos headsets, ¿vale? Los que he comprado hace un mes, que son la hostia y son caros, porque son caros Han muerto Sí, han muerto Dinero tirado a la basura Así soy yo ¿Qué ha pasado? Bueno, os explico qué ha pasado Tengo la manía de colocar, es un cable, tiene un cable muy largo, ¿vale? Y tengo la manía de dejarlo por delante del PC Y cuando lo apoyo, lo suelo apoyar en un armario que tengo aquí, que ya lo habéis visto Bueno, ¿qué ha pasado? Que lo he apoyado ahí Y me he ido a levantar tan tranquilamente Que sin querer, sin darme cuenta de la situación en la cual me hallaba Yo, mejor dicho, en mi pie, se interpuso en el camino del cable O mejor dicho, el cable se interpuso en el camino de mi pie Y ya sabéis lo que pasó Ya lo siguiente, ya es típico Y ahora estoy con esta mierda de cascos De 12 euros Que bueno, oye, hacen su función, a ver Están bien, ¿sabes? No son una maravilla, pero Ahí está, pero me he comprado estos baratitos Hasta que pueda volver a pillarme los que quiero yo Son una mierda, está por aquí la caja Son estos de aquí, pero Oye Me pongo a contraluz, es lo que hay Así que nada, empezamos la semana Quiero hacer un montón de cosas esta semana, así que Vamos a intentarlo Y intentarlo ser así, pues No pasa nada Por cierto, hace un sol De la hostia Me encanta, tío, me encanta Vamos a tener una semana de sol espectacular Y nada, voy a tomar por culo un rato Bueno gente, ya estamos por aquí otra vez En esta ocasión Me veis raro, normal Es que no acostumbro a salir así en este canal Puesto es que bueno Esta es mi parte artística La cual podéis ver en mi canal Secundario Y estoy con alguien Estoy con alguien Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Os acordáis de este Menda? Es el que venía conmigo en los vídeos siempre En el churrasco Y nada, bueno pues Vamos a Tenemos que empujar hoy Tenemos una Una boda, no Una comunión Así que bueno A ver qué tal sale todo Intentaré grabarlo con la GoPro Para que se vea todo perfectamente Y aunque tengo casi Tengo muy poca batería Porque se me ha olvidado cargarlo Yo soy así Pero bueno, así queda Así que Un poco más que decir Hace buen día Ahora Ha llovido muchísimo Pero bueno Estamos con agua Y a esperar Y esto se tiene que cambiar todavía Bueno, ya hemos terminado Esto y que no puedo Ya es que No estoy acostumbrado a estos trotes Me hago viejo Y bueno, es lo que hay Me parece que no Me parece que no Claro, la verdad ha estado muy bien Nos han tratado muy bien Ha sido una comunión muy guay Ahora iremos a hacer unas fotillos Antes de que se vaya Diablillo Antes de que se vaya para casa Haremos un par de fotos Sí Vamos por ahí Haremos un par de fotos Las subiremos al Facebook Y algún vídeo saludo Que llegaremos por ahí Y nada, que ha estado muy guay Muy guay Voy a juntarse con este señor de aquí Que por cierto Toca muy bien la guitarra No me parece guay Y bueno, pues Eso es todo Así que nada Seguiré grabando después Tenéis su Facebook en la descripción Por si os queréis pasar por su página O darle a like en YouTube O lo que sea Lo tenéis abajo en la descripción del vídeo Y ¡Busé! ¡Busé!